Cuando pienso en mis tíos, mis primos, mis amigos que se fueron a otro país, se me puso el corazón pequeñito y me pongo triste. Pero ¿saben algo? Escúchenme. Se están recobrando las fuerzas, se están renovando nuevos ánimos. Se respira algo distinto en Venezuela. Hoy tengo algo muy importante que decirte a ti que estás lejos. Tú que estres a tu mamá y a tu papá y quieres volver a darle un abrazo a tus hermanos. Ya basta de estar triste. Un nuevo amanecer trae consigo un nuevo comienzo. Empieza a cultivar nuevas ilusiones en tu corazón. Las ilusiones vienen de la mano con la esperanza. Y la esperanza trae alegría. Vas a volver a abrazar a tu mamá que tanto te extraña. Vas a volver a jugar con tus hermanos y tus primos. Vas a volver a abrazar a tu papá que te extraña tanto. Y la familia venezolana va a volver a reunirse. Encontrar con la esperanza un buen hogar. Ya vendrán tiempos mejores. Venezuela, tengo en ti mis ilusiones. Tienes que derriten corazones. Celebrar con cuatro arpas y con tambores. Con trabajo ya vendrán tiempos mejores. Venezuela, tengo en ti mis ilusiones. Venezuela, tengo en ti mis ilusiones. Gracias por ver el video.